Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, ya se me la, y en este video vamos a ver una de lo del, que amiguitos por accidente tuve que cortar, y por accidente en vez de cortarlo, o sea lo corte al video completo, entonces tuve que volver a hacerlo, pero miren ya había visto la primera capa, y no tiene mensaje, entonces esto es un gran misterio, vamos a seguir con la siguiente capa A ver, la bola tampoco tiene stickers, será que lo tiene adentro, y ahora vamos a abrir la parte de atrás, amiguitos les juro, no entiendo esta bola, no tiene ni mensaje secreto, ni stickers, ni tiene la ropa Amiguitos, amiguitos, nos han estafado ¿Qué es esto? ¿Pero qué pasa? ¿Y esto? Les juro que nos ha estafado esta señora ¿Esto que se puede poner tapo? Esta es supuestamente la ropa, pero, 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 amiguitos la voy a vestir, pero esto, pero, y esto, ¿qué le pasó? ¿Dónde están nuestras L.O.L.s? Además, ¿por qué viene con dos zapatos Barbie? A ver, amiguitos acá nos han retimado O sea, o sea Por favor, nadie me va a decir a mí Que esta muñeca, que esto se le puede salir el pelo Es una L.O.L. O sea, esto no es una L.O.L. O sea, ¿vive con el biberón? Y el biberón, y el biberón se abre Y el biberón se abre Me han pero retimado, amiguitos O sea Me han pero retimado Y bueno, amiguitos, este es el horrendo resultado ¿Saben qué es lo único bueno? Que no sé por qué vino con esos zapatos, pero Será para mi Barbie Ay, Dios, amiguitos O sea, nos han retimado Y acá está el curso que revela la sorpresa Bueno, amiguitos, yo como no entiendo nada de esto Voy a irme, así que Voy a despedirme, amigos Y bueno, amiguitos Este ha sido el final de este video Nos han estafado el final Así que Si quieren que abra más L.O.L. Dale un buen me gusta Y si llegamos a los 500 suscriptores Hago el... No, 500 suscriptores no A 500 likes Hago el explotando globos El haciendo globos con... Con... Haciendo slime con globos Y bueno Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!